En las próximas semanas se podría habilitar algún acceso a superficie a la estación Baquedano, la que ahora funciona solo para combinaciones entre la línea 1 y la línea 5. En entrevista con la tercera, el presidente de Metro, Luis de Grange, señaló que antes del estallido social de octubre, más de 140.000 personas utilizaban esta estación para hacer transbordo. Sin embargo, hoy cerca de un 10% de esa cifra está ocupando el servicio. En las próximas semanas, los vecinos de Plaza Baquedano podrían acceder a esta estación, una vez que sus puertas vuelvan a abrir tras seis meses. Al ser consultado por el impacto del brote del COVID-19 en el servicio subterráneo, The Grange afirmó que la actual crisis financiera que vive Metro es sin duda la más grave en su historia. El flujo de pasajeros cayó entre un 80 y 90% en las últimas semanas en relación a las primeras de marzo y la dotación de equipos. Tanto en talleres como estaciones se ha reducido por precaución debido a la crisis sanitaria y las consecuencias del estallido social Metro. Ha postergado los inicios de los estudios para las nuevas líneas 8 y 9, junto con la extensión de la línea 4 abajo de Mena. La línea 7 también mantiene retraso, pero por múltiples factores, según precisó el presidente de Metro.